¡Ey! ¿Qué onda? ¡Buen día! El día de hoy estamos aquí en Buenos Aires, Argentina y he escuchado que el gelato es increíble aquí. Hay muchísimos sabores, pero sobre todo la calidad es deliciosa. Entonces, el día de hoy vamos a salir a la calle y todo el día vamos a estar buscando los mejores y más extraños helados de aquí de Buenos Aires. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Me acompañas? ¡Vamos! ¿Alguien sabe si bañero 5 es como la risa en vacaciones, pero argentino? Me dijeron que tenía que probar los helados de aquí de Fredo. Vamos a checar qué tal están. Hay uno de chocolate con bajas calorías. Hay uno de gin tonic con pepino. Y aquí están las cremas. Menta granizada es una de mis favoritas. Hay banana split con dulce de leche natural y trozos de chocolate. También hay de Baileys. Ya tenemos nuestro helado de dulce de leche y de chocolate bajo en calorías. Ok, vamos a probar el de dulce de leche. Me manché todo, pero no me importa. ¡Wow! Y el de chocolate, vamos a ver. ¡Me muero! Están buenísimos los dos. Pero el de dulce de leche definitivamente gana la batalla. Está increíble. Me pedí un tostado de migas, que son estos sándwichitos. Tostados es un sándwich normal, pero aquí le dicen de migas y están bien buenos. Me encantan. Me encanta el quesito derretido. Vamos a entrar aquí. ¡Wow! Se ve súper fancy. Vamos. Hay de Sabione, que no sé qué es. Es de Raffaello. Hay de dulce de leche con chocolate, dulce de leche con chocolinos. Hay kinder, hay chocolate fondante. Ese de Michelán pelo se ve amareno, no sé qué es. Vean, ese es de menta natural granizada. Este menú es para helados de fruta. Este es para helados de crema. Y este de aquí es para sabores de chocolate. Ok, vamos a probar primero este. Es un cono de vainilla. Arriba tiene el sabor de alfajor. Y abajo tiene zambayón. No sé qué es zambayón, pero vamos a probarlo. Sabe como a pan con cerveza. Qué raro sabor. Nunca había probado ese sabor. Zambayón. Díganme en los comentarios qué es zambayón. Si es una fruta, si es un pan, si es un dulce o si es chela. Neta, sabe a chela. Y ahora vamos a probar el de alfajor, que es algo que tienes que pedir aquí. Ahí tenía como dulce de leche, así que vamos a ver qué tal sabe. Sabe un poquito como a chocolate con naranja. Está chido, me gustó. Creo que mi favorito de estos dos es el de alfajor. Y Nabil le pidió este cono de chocolate. Y arriba es uno de yogur con maracuyá. Y abajo uno que se llama Miguelángelo, 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 como se diga. Tiene como frutos rojos y crema. Vamos a probar el de arriba. ¿Y el Miguelángelo también tiene chocolate? Ok, definitivamente. Ya me manché. El Miguelángelo gana entre estos dos. Está buenísimo y seguro con este cono de chocolate va a estar increíble la combinación. Este lugar se llama Antique Tentazione. ¿Puedo probar la de arroz con leche? Ya, este yo se apuntó. Con leche. O sea, hay estos sabores, pero también están todos esos. Gracias. Este es dulce de leche con chocolate con naranja. Este es de tarta de manzana. Este sabor de aquí arriba es crema suiza y el de abajo es dulce de leche. No te puedes ir de Argentina sin probar helado de dulce de leche. Ahora vamos a probarlo. El de crema suiza. Sabe como a fresa con vainilla. Y ahora dulce de leche. No manches. Vamos a entrar aquí. Aquí tiene el sabor flan y creo que es el que vamos a pedir. Hay de superchambayón, chocolate luciano, dulce con brownie, bailey. Alfajor de chocolate de Havana. Dulce de leche galanizado, cookies and cream. Dulce de leche con ferrero rocher. Chocolate lucianos con rocher. Dulce de leche con rocher, cookies and cream. Mascarpone con frutos del bosque. Mousse de maracuyá. Hay paletas frutales de crema y las bañadas. Y vamos a pedir una bañada. Gracias. Ok, primero vamos a probar la paletita del Kochi. Y vamos a pedir la de Minions, pero costaba 10 más. Y dije, no, ya, ya, sí, dame esa, la que sea. Entonces, esta de Kochi creo que es de cookies and cream. Y es un marranito. Vamos a probarlo. Me voy a morder una orejita porque me da cosita morderle la carita. El Kochi sabe a fresa, está bien rico. Y ahora vamos a probar la de Mousse de maracuyá. Lo mínimo aquí era dos sabores, así que a fuerza tenemos que pedir dos sabores. Originalmente solo le voy a pedir uno, pero si no nos dejan, no me voy a quejar. Wow, está súper rico. Está muy, muy suave porque es de mousse. Pero ahora vamos a probar el que más curiosidad me da, el de flan. Nunca he probado helado de flan y me tiene emocionado. No te pases de lanza. No puedo creer que esto no exista en México. Está delicioso. Si alguien sabe de algún lugar en México que vendan helado de flan, díganme, por favor. A ver. Vamos a Iceland, helados y más. Vamos a ver, ¿no? Se dividen por secciones. Frutales, más frutales, cremas, cremas, dulces de leche y chocolates. Y vienen en diferentes presentaciones. Dos bochas, vasito, cucurucho, capelina, milkshake, torta helada, un cuarto de kilo, medio kilo y el kilo completo. Aquí tenemos nuestro vasito que casi todas las heladerías te venden dos sabores como mínimo. Tenemos uno de chocolate amargo y este otro que es como una combinación. Así que vamos a probarlo. Ok, vamos a probar primero el de arriba que este nunca lo había visto. Sabe como a crema con dulce de leche. Y en la parte de arriba, no, en todo el helado tiene como unas bolitas de chocolates súper duras, crujientes. Entonces, está buenísimo. Y el de chocolate extra amargo. Tampoco lo había probado jamás. Uh, está buenísimo. Pensé que iba a ser muy, muy amargo, pero no. Es la combinación perfecta entre dulce y amargo. Me gustó bastante. El helado que tenemos arriba es de sabor tramontana. Nunca lo había visto. Ahí se pueden apreciar las bolitas crujientes. Se ve muy bueno. Ay, no, por favor. Ay, no, he hecho un bebé. Un bebé. Eres un bebé, Chicho. Eres un bebé, Chicho. Ay, eres un bebé, Chicho. Muy chiquito. Muy chiquito. Ojo, ojo, ojo. Eres un bebé, Chicho. Ay. Estamos en Buenos Aires. Es la 1 y cuarto de la mañana. Y nos acaban de decir que este lugar donde venden helado cierra a las 12 y media de la mañana. Súper tarde. Yo me pedí un tecito y además me trajeron agua, pero con el tecito me trajeron helado para que lo probara. Y Navi le pidió un cafecito y también le trajeron helado. ¿Qué tal está? Fue súper delicioso. Hasta allá no nos cabe nada. Venimos por un té y un café por la cenota que nos dimos. Nos sirve esto. Vamos a ver. Bueno, en esta vida hay que turnarse porque si no, a uno le da diabetes. Entonces yo no pedí nada, pero Navi le se pidió este helado que es con frutas naturales. Esta es frutilla, o sea, fresa. Y esto es limón. Ah, por cierto, probamos una que era frutilla granizada. Aquí lo granizado significa que tiene chocolate. Como en la menta con pedacitos de chocolate. Los pedacitos de chocolate se llaman granizo. Eso es granizado. Sabe a fruta real. Vamos a ver la limón. ¿Qué tal? Mmm. Me gusta que no tiene colorante. Eso está padre. O sea, no es de que amarillo o fosco. Eso está chido, ¿no? O sea, sabe de que a limón de verdad. Y es blanca. Es blanca. Y ahora vamos a hacer, pues, algo que disfrutamos mucho en la isla Benchortiana. Mezclarlo todo. Increíble. Me sentí en la playa. En los comentarios dime qué sabor del helado te gustó más. ¿Cuál se te antojó más o cuál se te hizo demasiado extraño? Gracias por caminar tanto conmigo y por ayudarme a comérmelos porque neta eran un chorro de sabores. Y en conclusión, aquí en Argentina tienen un gelato delicioso. Gracias, italianos. Gracias, argentinos, por esto. Nos vemos en el próximo video. Bye. Mis amigos me contaron que encontraste un nuevo amor. Dicen que te trata chido y que es todo un campeón. Yo pensé que cuando llegara este día lloraría. Pero no pude evitar el sonreír porque estás bien.